¡Vamos! Acariciando el cajón Lagrimeaban apenados Empinando un semillón Una mosca que vi el trazo Y rondaba indiferente Se fue a parar justamente De la nariz despinao Los catagliatas al pesao Rechupado como un vaso Viendo a la mosca en el naso Le pegó hasta el mosquetón Y yo saltaste un suelazo A Carbona y el cajón ¡Vamos, Guito! El hombre pidó Forfai Y Grappini con un llanto Centró al difunto en un banco Para que no alcancen paz A su lado el bataraz Empezó a contarle cuentos Mientras el Taitama Berto Por un filósofo mundial Quería clavarlo al muerto Porque lo miraba mal El peruquero Calvete Viendo al cadáver Chibudo Se acordó de su laburo Y no caistó tan contente Que se acordó de su laburo Que se acordó de su laburo Que se acordó de su laburo Con una guanda chirusa Venían de una carufa Empuñendo un bandoneón Y entre curvas y papusas Se armó, se armó una miloca flor Flor de mi torre La milonguera René Apantallando al finao Creyendo que era un mamao Le quería dar café Belén y el chacaré Estaban jugando al truco Y el gorú estaba en minutos Encargado del convoy Con calizón y confuso Rejó pa' la treinta y dos De pronto En esa reunión Se hizo presente la yuta Y a la curdela batuta La fue arreando pa'l camión Un garabito, un chicharrón Se apiantaron con el vino Y el muerto Y el muerto fue detenido Porque un novicio batón Se lo llevó de testigo Pa' prestar Pa' prestar Declaración Y el muerto fue detenido Que un chicharrón